Buen amigos de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy voy a enseñar cómo hacer pulmonchar o pulmonectines caseros que me lo vi pedido mucho por el youtube que os lo enseñe cómo se hace porque en américa y en estados unidos no llega pues mira yo lo hago de la siguiente forma y me da buen resultado o lo hacía ya utilizó otros productos distrón insecticida lo ve pone pulga garrapata piojo estos de perro para cachorros también muy famoso el proline front line que eso internacionalmente se le echa para los cachorros para desparasitar no por ahora os lo voy a explicar cómo se hace con el proline esto no se debe de aplicar nunca al pájaro directamente que lo puede matar lo veis estamos un poco un poquitín un producto de para perros para quitar la garrapata pulga y todo tenemos el proline un poquitín nada más hace falta una gota ahora iremos por la canaria que quiero desparasitar esto vamos a cogerla tengo aquí la pájara que quiero desparasitar la pongo ahora con una pipeta es una pipeta que yo utilizo la de pulmonestines esto está vacío no tiene nada de nada no tiene nada líquido lo veis no tiene nada cogemos la gota de pulmonestines esto es para perros producto para perros o para gatos y como siempre explicado alzamos y en el hueco soplamos en el ala tiene que estar en el hueco del ala y le untamos la gota su gota y ya está ahí vemos la gota lo veis esto tiene el mismo efecto no es como el pulmonzal es más completo pero te hace lo mismo que te envenena la piel del animal y toda la pulguito que tenga la de esto y nunca y no le pasa nada eh te lo lo puedo asegurar un 100% porque lo utilidad lo he utilizado durante muchos años y otro truco más está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados gracias